Gracias. La rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte. Ricardo Flores Magón, con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros senadores, es para mí un honor pronunciarme en favor de la iniciativa propuesta por la Junta de Coordinación Política para inscribir con letras doradas en el muro de honor de este recinto legislativo el nombre de Ricardo Flores Magón. Primero, es importante señalar que nuestro compatriota y pensador liberal, Ricardo Flores Magón, fue un político y periodista mexicano que en 1888 participó en los primeros brotes del antireleccionismo. Ricardo Flores Magón, uno de los personajes con mayor integridad de la vida revolución mexicana, luchó como político y periodista para favorecer las condiciones de vida de la clase obrera, sendando un precedente para algunos derechos que aún están vigentes en la constitución mexicana. Nació en Oaxaca en el año de 1873. Sus padres de origen indígena le dieron una educación liberal a pesar de que su padre luchó junto a Benito Juárez y Porfirio Díaz en 1867. A los ocho años se mudó con su familia en la Ciudad de México, considerado uno de los luchadores sociales más íntegros y consecuentes con las causas de la clase trabajadora bajo el lema Reforma, Libertad y Justicia. Los hermanos Flores Magón, Jesús, Ricardo y Enrique constituyeron el Partido Liberal Mexicano. Debido a sus fuertes críticas en contra del régimen porfirista y ya después al revolucionario, Ricardo fue perseguido, censurado y encarcelado numerosas veces. Aún así, nunca dio un paso atrás. Por eso, compañeras y compañeros senadores, es digno de recordar a un gran Oaxaqueño revolucionario a quien le debemos grandes cambios radicales que marcaron incluso la creación de la Constitución Política Federal de 1917, que contiene un cúmulo de beneficios para la clase más desprotegida y con ello podemos sentenciar que los derechos reivindicados por Ricardo Flores Magón nos hace pensar que las ideas no se matan bajo el principio de libertad. Por ello, respaldo dicha iniciativa de nuestra Junta de Coordinación Política y también debo decirles, compañeras y compañeros senadoras y senadores, que propuse como punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta a la mesa directiva del Senado de la República a celebrar una sesión solemne para conmemorar el centenario de la muerte de Ricardo Flores Magón el próximo 21 de noviembre, como un homenaje que Ricardo Flores Magón se merece, como una forma de inmortalizar su vida y obra. Y por qué no decirlo, porque soy orgullosamente oaxaqueño y de pensamiento eminentemente liberal, que siempre estará en esta tribuna defendiendo a las clases más desprotegidas. Que viva la Revolución Mexicana, que viva Ricardo Flores Magón, que viva México. Es cuanto, compañeros y compañeras. En virtud de no haber más oradoras.